La Policía Nacional realizó una ceremonia de mucho simbolismo, en la cual se oficializan los cambios de mando en diversas direcciones de suma importancia en el manejo administrativo de esta institución. Dentro de la estructura organizacional, estos cambios representan un punto clave en la dinámica de la institución policial, debido principalmente a que la naturaleza de sus roles determina la efectividad, así como su capacidad para brindar el servicio de seguridad a la ciudadanía panameña. El comisionado Marcos Córdoba fue designado como nuevo director de investigación judicial, en reemplazo del comisionado Manuel Castillo. El comisionado Gilberto Glenn es el nuevo director de inteligencia policial en sustitución del comisionado Jorge Miranda. En tanto, el subcomisionado Gabriel Medina pasó a ocupar el cargo de director de administración y finanzas en leva del licenciado Luis Saavedra. El comisionado René Moses fue sucedido por el comisionado Erick Amaya, en la Dirección de Recursos Humanos. A su vez, el comisionado René Moses pasó a ocupar el cargo de director de transporte. El subcomisionado Jorge Escobar fue designado al frente de la dirección de docencia, mientras que el comisionado Ezequiel Carrizo fue nombrado como nuevo director de armamento de la Policía Nacional. El subcomisionado Javier Rodríguez pasó a ocupar el puesto de director de servicios policiales especiales, a la vez que la licenciada Juliet Vega fue asignada como asesora legal de despacho superior. El rol de los mandos policiales es sumamente importante, ya que es allí donde se desarrolla la estrategia organizacional y son tomadas las decisiones más trascendentes para la operación y ejecución de las estrategias de la seguridad policial. Con cámara de Eduardo Dutari para la Opinión Panamá.com, Helen Vázquez.